Había una vez un lugar blanco blanco llamado Antártica, lleno de pingüinos y toda clase de animalitos. Pero un día llegaron barcos y más barcos para llevarse toda su comida. Y sin comida no puede haber pingüinos. Y sin pingüinos la Antártica nunca será la misma. Había una vez un lugar llamado Antártica, con un final feliz que todos podemos escribir. Juntos podemos lograrlo antes de que sea tarde. ¡Protegamos la Antártica ahora!